Mundiales. Messi al final tuvo la foto más likeada, su foto. Ahora búscala, Vicky, en un ratito. La foto de Messi es la más likeada en la historia. Pero la canción de La Mosca de Muchachos fue la que más bajadas tuvo en un solo día en Spotify. Es el récord absoluto de Spotify. Son 1.578 millones de transmisiones. Todo esto después de que la Argentina ganara la Copa del Mundo. Y esto lo informó la propia aplicación Spotify a través de la cuenta que tiene en Twitter. Rompió todos los récords de este tema. Y, bueno, esta versión que te estamos poniendo es la versión previa a la victoria de la Argentina en la Copa del Mundo. Después, los jugadores cambiaron la letra, la reacomodaron. Y, bueno, habla sobre ya la victoria, sobre Diego descansando en paz, junto a la Tota. Y la verdad, hablando sobre todo y apoyándolos desde el cielo a Lionel. La verdad es que es un récord absoluto. Si tenés Spotify, vas a hacer más de los 1.578 millones transmisiones de bajadas que tuvo el tema, es decir, de reproducciones, que el concepto es... La transmisión es desde el momento que vos le pusiste play en la aplicación de Spotify. Y ahí, récord absoluto, otro más que estamos teniendo. Vicky, después búscame la foto de Messi, que es la foto que postea Messi a la hora de haber obtenido el campeonato del mundo. Esa es la foto más likeada en la historia de Instagram. Más de 57 millones de likes. De 57 millones de likes. Pero después te la puse. ¿Piraste, Mariana, la canción de Spotify? Sí, la puse. No es tan así la versión. Es un poquito más lenta. Hay que ir buscando. Sí, porque hay varias. Pero yo la dejé medio en loop en el agua. ¿Sí? Está bien. Está muy bien. Sí, ya está. Está hasta fin de año. Ah, espera. Esperá, espera. ¿Ve qué me está contando? Yo les quiero decir... 70 millones, 253 mil 824 likes tiene la foto, esta que te estamos mostrando, que es la foto que a menos de una hora de haber obtenido el campeonato del mundo, Messi posteó y superó la del huevo, que era nada, era algo de Google y era todo un laboratorio de likes, de Instagram. Es un momento donde un huevo, era un huevo de color, tenía 56 millones, más de 56 millones de likes. Y, bueno, finalmente esta se transformó. Estoy sorprendida por el número. Impresionante. La de en la cama... Pará. La de Messi en la cama tiene casi 50 millones de likes. Yo quiero decirles que es impresionante. No hay ni artista internacional que tenga la cantidad. Esta. Esta va a rozar los 50 millones de likes. Tiene 59 millones 400 mil. Es impresionante. Después tiene una que es una colaboración pagada con la empresa de cervezas que lo auspicia. Y fijate vos, la que Messi está con la copa del mundo dentro del avión, no superó a la de la cama. Esa tiene 39 millones 900 mil. Bueno, impresionante, ¿eh? No, no, es impresionante, chicos. Es así. No hay manera de que Leo Messi no se transforme y no siga siendo leyenda y el número uno.